Secretos de los Famosos Hermana de Emilio Osorio impacta con tremendo cuerpazo. Romina Marcos, la hija de la famosa vedette y actriz Niurka, sorprendió en redes sociales al aparecer con un drástico cambio de apariencia, ya que se distinguía por tener un cuerpo con curvas llamativas, pero pasó por un proceso de disciplina y esfuerzo en el que bajó 11 kilos. La joven relató cómo fue su proceso para llegar al peso que siempre soñó, pero aclaró que aún quiere seguir bajando más. Llevo 11 kilos, estoy en una clínica que te da psicólogo, neurólogo y fisioterapeuta. Me han ayudado muchísimo, nunca había bajado tanto, nunca había bajado más de 5 kilos, ya llevo 11 y estoy muy contenta. Romina aclaró que su alimentación fue un factor muy importante, así como la ayuda de especialistas calificados que siguieron de cerca su proceso para mantener su buena salud y sin recurrir a métodos peligrosos. Romina aseguró ante los medios que su nuevo cuerpo le hace sentir bien, pero que su seguridad no depende de tener kilos de más o de menos, ya que se considera como una chica que siempre ha sido muy segura de sí misma. La joven fue blanco de críticas en redes sociales durante algún tiempo, sin embargo, ella afirma que eso no fue el motivo por el cual decidió perder algunos kilos. Yo, con 11 kilos más o menos, siempre fui muy segura de mí misma y la gente me lo dice, mis amigos me lo dicen, me dicen, te ves muy bien, pero déjame decirte que a pesar de que bajaste 11 kilos, te seguías viendo muy bien porque siempre fuiste una mujer muy segura. O sea, siempre eras como Romy Curvy, así con tus piernotas y tus brazotes, comentó la hermana de Emilio Osorio en entrevista con de primera mano. Romina reveló que tuvo algunos momentos de conflicto al pensar en su peso y cómo podía repercutir en su salud, por lo cual se armó de valentía y determinación para dar un paso en su vida y comenzar el tratamiento. Definitivamente, ahorita me siento muchísimo mejor conmigo misma, creo que ya me di cuenta del cambio, y creo que dentro de mí sí hubo el razonar y decir cómo. Si estaba gordita, si estaba pasada de peso, pesaba 71 kilos y ahora peso 58, afirmó la joven. Romina aclaró que la asistencia de un profesional en la salud mental ha sido indispensable para ella. El tener un psicólogo ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a darme cuenta que la ansiedad me llevaba a comer, y que hay ciertas cosas que nos llevan a comer y hay que saber aceptarlas y canalizarlas de otra forma. La joven señaló que está cerca de su meta, ya que planea perder otros 5 kilos. ¿Qué te parece la nueva figura de Romina Marcos? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!